¿Cuáles son los tratamientos de cáncer de colon? Y con el uso de anticuerpos monocleares clásicos como el Bevacizumab, el Cetoximab, el Pabivitumab, pero también las nuevas terapias que vienen, los estudios clínicos que se están haciendo con nuevas moléculas y los nuevos marcadores tumorales que se están usando para desarrollar esas moléculas. Fue bastante entretenido porque también hablamos de la inmunoterapia, que es un desarrollo que está solamente en estudios clínicos hasta el momento, pero la creación de vacunas para cada paciente para evitar la reaparición del cáncer de colon, la recaída específicamente. También un poco de los factores protectores que podemos ayudar a los pacientes para evitar que recaigan o para evitar que se enfermen cuando tienen antecedentes familiares, por ejemplo. Como uso de cosas clásicas como selenio, carbonato de calcio, que son cosas que habitualmente ingerimos. Y también la asociación de los CogDocs que nosotros conocemos como antiinflamatorios, como factor protector para el cáncer de colon. Yo creo que la alegría cuando uno trabaja en clínica con pacientes es ver que podemos darle nuevas posibilidades a los pacientes. Que ya nos tenemos como un tope en el tratamiento, a pesar de que todavía son costos muy onerosos en algunos medicamentos. Tenemos una alternativa de dar esperanza a nuestros pacientes que son los que yo trabajo directamente, entonces no es un trabajo alejado, es un trabajo directo. ¿Qué opinas de la alimentación del GES? Ahí tengo dos opiniones distintas. Yo creo que en nuestro país todavía vamos bien, vamos creciendo mucho. La alimentación del GES que se hizo en Chile, que hizo la garantía de tratamiento de algunas patologías, fue una gran gracia para la población chilena. Nuestros países de al lado, Argentina por ejemplo, yo creo que está muy bien también. Pero en algunos países de Centroamérica, yo creo que estamos todavía el debe en eso.